Ingresa a www.iem.edu.c. Selecciona clic aquí. Te aparecerá una página en la que debes dar clic en Regístrate. Para registrarte en el ciclo de conferencias hacia una educación superior de calidad en el Ecuador, abre el enlace de inscripción. Después, llena el formulario de registro de participantes y da clic en Registrarse. Recibirás una confirmación de tu inscripción al correo que hayas colocado, en el que encontrarás tu información para terminar tu proceso de inscripción. Selecciona clic aquí. A continuación, se te desplegará un documento con la programación de las conferencias. Una vez que lo hayas revisado, da clic en el enlace que se encuentra al principio y selecciona las conferencias de tu preferencia. Completa el formulario y selecciona el botón Registrarse y unirse. Te llegará un correo con el enlace para ingresar a las conferencias que hayas seleccionado. Tome en cuenta que este proceso es obligatorio para recibir el certificado de asistencia.